Estás enojada, amiga. ¿Qué tienes? No, nada. Soy Iván Lowenberg, guionista, director y también productor, aunque me gustan más las primeras dos opciones. Producción lo hago, porque si no, luego los proyectos no suceden. Y bueno, ahorita ando promocionando la película No Quiero Ser Polvo, que es mi segundo largometraje. No Quiero Ser Polvo, la anécdota inicial está inspirada en algo que nos sucedió como familia a inicios de los noventas, noventa y tres, noventa y cuatro. Tenía yo como ocho o nueve años. Y bueno, el entorno de las amistades de mi papá, los círculos, ellos siempre han sido muy New Age. Y en las escuelas a las que iban a meditar, empezó a circular el rumor de que venían tres días de oscuridad, ¿no? Entonces, en la casa tuvimos despensas y todo lo necesario, como por si llegaban los días de oscuridad, que pudiéramos sobrevivir. Pero bueno, pues no sucedieron. Ahí tuvimos despensa para años, uniceles para las ventanas también por un ratote. Y ya, digamos, pasó. Y en 2010, 2011, vuelvo a escuchar otra vez, ahí vienen los días de oscuridad. Dije, uh, ¿no? Y coincidió con una cosa que estaba pasando en... Bueno, igual fue eso ya 2011. Vinieron unos gringos predicando otra teoría del fin del mundo, no la misma de los días de oscuridad, pero que el día del juicio era el no sé qué día de octubre, etc. Y se acercaron conmigo, estaban sobre reforma, a predicarme y estaban muy emocionados de que venía el fin del mundo. Entonces, un poco ahí empecé a tratar de pensar qué hay detrás de alguien que le entusiasma tanto un evento que puede ser catastrófico para la humanidad, ¿no? Entonces, fue, digamos, la semilla de no quiero ser polvo. Fue demasiado rechazo. Por momentos sentí que ya tenía que tirar la toalla del proyecto y quizá de tratar de seguir, perseguir mi segunda película, ¿no? Porque fueron diez años. Con la primera no me tardé eso. Pero bueno, al final todo se dio, no las circunstancias que imaginé al inicio, ¿no? Que quería hacerla con todo el presupuesto, no con todo el presupuesto del mundo, sino con lo que debía de costar y con lo que se debía de pagar. Pero llegó el punto en que si no la hacíamos como lo hicimos, que fue como medio en colectivo, con todo el crew, todos prestando cosas en su tiempo y demás, pues no hubiera sucedido. Entonces, al final se hizo en circunstancias muy adversas y muy limitantes en cuanto a recursos, pero creo que se encontró ahí bastante libertad también al no haber... No sé, es curioso. No había esta presión de... Pues todas las decisiones ya estaban sobre mí, básicamente, y yo decidí arriesgarme en todo lo que podía arriesgarme narrativamente, porque si no lo hacía ahí, me iba a quedar con la duda de si esas cosas funcionan o no. Entonces fue muy libre el proceso de repensar la película para que funcionara sin toda la estructura que normalmente se tiene en una película, ¿no? Estructura financiera, me refiero principalmente, que impacta en la estructura narrativa también, ¿no? Porque tienes que hacer adaptaciones para contar lo mismo, pero pues igual ya no tienes las tomas mega abiertas. Si querías algo de destrucción, no puedes ponerlo así. Entonces tienes que repensar todo lo visual. Y ese proceso fue muy libre y creo que muy satisfactorio. Me gusta más la película que quedó a la que había imaginado originalmente por haber pasado en ese proceso. Y al final del año que dura la beca, tienes que hacer como una presentación de tu trabajo ante las otras disciplinas que están ahí también. Y ahí nos pidieron grabar una escena de la película para poder presentar, para no leer todo el guión ante la gente porque no da tiempo, ¿no? Entonces filmen una escena y la presentamos. Y me ganaron un poco las prisas y le dije a mi mamá, si quería, si podía ayudarme. Pues la presenté y todo el mundo empezó a decir, ay, está muy padre la actriz, ¿quién es? Y ya dije, ah, mi mamá. Pero no le dije nada en ese momento. O sea, sí le dije que le habían dicho que qué padre, pero no le dije que, ay, tú vas a ser la actriz. Porque como quería hacerla con un financiamiento, pues, adecuado, sabía que en ese proceso hay presiones también de querer rostros conocidos. Es una película centrada en ese personaje. Y pues que querían que tuviera trayectoria probada y demás, ¿no? Entonces, después de 10 años en resumen, la decisión quedó en mí. Y fue ahí que dije, más, ibas tú como actriz. Ella ya me lo había propuesto un poco medio en broma de, pues, para ahorrar, como me veía, iba tallando con el presupuesto. Dijo, pues, ya, por lo menos te ahorras lo de la actriz. Y pues, sí, sí me la ahorré. Te hace dudar mucho de ti el constante rechazo, ¿no? Que digas, uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me da luz verde? Pero pasaban pequeñas cosas que me daban como un respiro, ¿no? En algún punto hubo un productor canadiense de Quebec a bordo, con muy buena trayectoria, y ponía el 40% del financiamiento en la película, ¿no? Entonces, duró dos años él apoyando, respaldando la película, pero al frustrarse el financiamiento en México, se tuvo que retirar para colocarlo en otra película. Ahí fue uno de los primeros como grandes golpes que dije, uff, ¿no? Pero al poco tiempo, casi así, sale a Canadá, llega a interés de Argentina, porque vieron que estuve en un mercado y querían conocer el proyecto y demás. Y, pues, ya, les gustó. Y a la primera convocatoria que metieron allá en el Inca, proyecto aprobado, ¿no? Entonces fue como, bueno, sí hay interés, ¿no? Allá nadie me conoce, digo, aquí apenas, allá menos. Entonces fue como, bueno, no, sí, el proyecto trae algo, sí interesa, no hay que soltar la toalla. Y cuando llegó la pandemia, el deadline para, la fecha límite para ejercer el recurso de Argentina se acercaba, y fue que me dijeron, si tú puedes organizar todo el rodaje en México de alguna forma, nosotros ponemos el dinero para cosas de post y dos, tres detalles que puedas tú necesitar o con que puedas correr el set con alimentación o cosas del estilo, ¿no? Entonces fue que decidimos hacerla así. Pero digo, los primeros cuatro años de rechazo, cinco, fueron, dije, ah, pues no importa, vemos por acá, por acá. Pero ya después hubo esto, ¿no? Como pequeñas luces fuertes, ¿no? Que decían, no, el proyecto sí trae algo, igual no estoy del todo mal. Y eso fue, o sea, si lo veo, digo, ay, sí, ya fue un montón de tiempo, pero lo viví muy en presente todo. Pues mira, sí tardó un rato, porque la película ya tuvo su estreno comercial hace casi un año en Argentina. Allá nos dieron 25 salas comerciales y todo, tuvo un estreno bastante digno. Pero aquí en México seguía, creo que, el tapón post-pandemia de un montón de películas queriendo entrar a la cartelera. Entonces se estuvo recorriendo y ya el hueco coincidió con el distribuidor Venuca. El Venuca se subió hace varios meses, pero ahí coincidió en que podíamos tener espacio en Cineteca y en algunas salas comerciales que él pudo conseguir y en fechas coincidió y dijimos, pues aquí, ya, para no demorar más. Creo que apenas lo estoy viviendo, porque apenas se está exhibiendo, sigue en cartelera. Pero han sido muchas cosas. Una, como la... saber que sí se pudo hacer en las circunstancias adversas, que todo el equipo estuvo ahí, tanto cast como crew, fue de los rodajes más amables que he tenido en mi vida, de mucho compañerismo. Y entonces, o sea, está padre saber que hay esa red de apoyo en el caso de que no estén funcionando las cosas, que sí hay una red de apoyo que hace las cosas posibles. Entonces, eso ha sido como lo principal que me llevo a la fecha, me cuesta trabajo creer, que se consiguieron todo, todo lo que se consiguió para la película se logró. Y no había como más de por medio, ¿no? Y era pura buena... O sea, se abrían puertas por todos lados cuando dijimos, la vamos a hacer como se pueda, se empezaron a abrir puertas, 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 puertas. Entonces, eso me lo llevo, digamos, como a nivel personal y me está dando gusto ver que ahorita que ya se está exhibiendo, la gente que entró al proyecto y apostó está recibiendo oportunidades, ¿no? Que ya le están llegando otros proyectos o los están contactando porque acaban de ver la película y les interesó lo que hizo. Entonces, eso espero que siga así, ¿no? Que más gente vea su trabajo y que a ellos los puedan incorporar más proyectos, sería como lo mejor que le puede pasar a la película, que los que se involucraron les abra puertas. Eso... Y ya vimos algunas puertas abrirse, entonces, pues en ese sentido contento. Eso sí... No sé qué significa así en una cosa concreta, pero eso sí ha significado para mí y los que rodearon la película. Estábamos filmando, ya sabes, casa prestada, muebles prestados, todo prestado, cruz súper reducido. Y la premier mundial de la película fue en el Festival del Cairo, que es gigantesco y es un evento así, calles que cubren de alfombras rojas. No tanto así por la alfombra roja, pero era como un escenario improbable para la película, ¿no? De cómo se hizo a esos escenarios. Entonces, esa fue como el primer gran palomita para la película. Y ahorita, más que ya se esté exhibiendo en Cineteca, que está muy padre, lo que más gusto me da de que esté en Cineteca es que ha habido un ligero incremento en las semanas de la audiencia. Normalmente los cines comerciales no te dan esa oportunidad del tiempo. Y las películas que no tenemos el presupuesto de publicidad, solo tenemos tiempo para que se corra la voz. Y en Cineteca está teniendo el tiempo y se está corriendo la voz. Entonces, eso es lo que significa para mí verlo en Cineteca y me da gusto. Digo, pudo haber tenido el tiempo y no se corre la voz porque no conecta con el público o Beto Saber, ¿no? Pero están sucediendo ambas, ¿no? Como está encontrando el público y está teniendo una muy buena recepción. Entonces, eso es lo que me pone muy feliz. Si no fuera por Cineteca, ya estaríamos otra vez... Hubiéramos salido tres pantallas, luces, bla, bla, y otra vez encajonados. Y no, la película sigue teniendo vida y ruido como por su propio camino. Entonces, eso es lo que me emociona. Hola, soy Iván Loewenberg, director de No Quiero Ser Polvo y les invito a ver la película a Cineteca Nacional en ambas sedes. Y nada, ahí nos vemos. Espero que les guste.